Hola muy buenas a todos soy Neper y os traigo un nuevo vídeo hoy de Shadowverse en este caso os traigo mi participación en el día 1 del svo de europea américa sabéis que habitualmente os traigo estas participaciones que juego yo en la reproducción sin comentarla para que vosotros podréis decir en los comentarios vosotros qué pensáis que hubierais hecho si toda la situación hubierais participado de la misma manera o tomado esas rutas de estrategia o lo que vosotros veáis que sea comentable os espero en la caja de comentarios que sabéis que lo leo siempre y en esta ocasión pues os de decir que mi participación no fue la mejor del mundo sobre todo en las primeras rondas pero al final acabé con cuatro victorias y tres derrotas así que más o menos sigo en mi media habitual así que sin más dilación os traigo aquí las partiditas me voy a mutear y así podéis ver todas las partidas y os espero el final del vídeo aquí está la primera de ellas así que nos vemos en lo que tarde esto hasta ahora y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos ahí. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. Hasta otra. Patatil. Grábalo por favor. Que es una hora de video. No puedo repetirlo. Adiós.